1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Ay, peligro en la vía, se ha soltado un loco, quiere descargar Dice, que tenga cuidado, no lo para nadie, a él hizo un disparo Ay, 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 peligro en la vía, se ha soltado un loco Quiere descargar, él dice así, que tenga cuidado, no lo para nadie, a él hizo un timbal El loco quiere guachar, poner a la agencia a gozar Porque el loco suelta un poco, el timba timbalero está loco Tú ves, ay, peligro en la vía, se ha soltado un loco, quiere descargar Dice, que tenga cuidado, viene como si tendré Yo no para nadie, viene como mi tendré Con fuerza destructora, con nado como toda, mi compañero carguere Yo no para nadie, viene como mi tendré Y ahí, canabá, no está loco, pero vacía como él Yo no para nadie, viene como mi tendré Encargándolo sin parar, repicando su bongo, cheito Para todo esto llegó Yo no para nadie, viene como mi tendré 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 Que rico Bueno damas y caballeros Es un inmenso placer presentar para todos ustedes A uno de los mejores percusionistas de este país ¡Cieo! ¡Navarro! ¡Navarro! Gracias por ver el video. 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 Gracias.